Conductores de las empresas de servicio de transporte público de Ocaña se muestran preocupados en medio del confinamiento, aseguran que mantienen a sus familias el día a día de sus labores en los microbuses y taxis. Por un lado estamos inconformes porque todas las ayudas que han habido del gobierno, de la gobernación, de la alcaldía, pues nosotros estamos desamparados, si nosotros no trabajamos, no comemos. Ya tenemos 12 días creo de estar con los carros guardados, hay ayudas para el transporte informal, nosotros que somos formales no nos han colaborado con nada, entonces ese es el medio que nosotros nos reunimos a buscar una ayuda para que nos escuchen, ahí atasando la migajita de comida que hemos podido ahorrar estos días. Estamos bastante preocupados ya que no hay ingresos, nosotros pues tenemos a veces que responder por seguridad social y por muchas cosas en la cooperativa porque somos empresa legal, pero tanto los compañeros como muchos asociados de pronto hoy no están acá porque no se les avisó, pero todos en los grupos de WhatsApp que tenemos están preocupados ya que muchas personas en estos momentos no tienen para sustento de su familia, de los niños y para muchas cosas que es primordialmente en la casa. En medio de la crisis mundial que se vive manifiestan que no están preparados para los próximos días de cuarentena. La economía se mueve gracias a nosotros, nosotros como acá en Ocaña habemos tres empresas y en la Caritama pues habemos en servicio colectivo 40 busetas y 40 taxis colectivos que prestamos un buen servicio a la comunidad y hoy en día pues uno no pensaba que iba a suceder esto, pero como se ve no se sabe que sean dos semanas o más tiempo y en estos momentos yo soy un asociado y estoy bastante preocupado y uno ve que uno de pronto tenga para esta semana pero ya lo que viene y usted sabe que si hay conductores también acá que ayer me decían a mí que no tenían esta semana con qué mantener a su familia pues es preocupante, entonces como pedirle una ayuda acá a la alcaldía que mire a ver en qué nos puede ayudar a nosotros. Por esta razón hacen un llamado a las autoridades para poder tener una ayuda en tiempos de crisis. Que uno mira a nivel nacional pongamos el presidente saca decretos para ayuda para todas personas y en estos momentos pues uno no escucha que una ayuda para el sector formal, uno siempre a la administración pues ayuda en pago de impuestos y en muchas cosas pero nosotros no hemos reflejado para el sector transporte una ayuda que pueda mejorar mejorar en algo en cada uno de nuestros hogares. Que nos ayuden porque nosotros también pagamos impuestos, pagamos tecnomecánicas, seguros y en realidad estamos desamparados porque no hemos escuchado ni por parte de la empresa que venga vamos a hablar para ver qué necesitan, para una ayuda o algo, nada, ninguno nos ha llamado ni la empresa ni nada se ha pronunciado. Sus labores formales también fueron paralizadas, es por eso que hoy en día no cuentan con el sustento para sus familias, puesto que viven del día a día en sus bucetas y taxis de servicio colectivo en el municipio.